Por favor, este segundo quimestre vamos a trabajar en varios temas nuevos para ustedes, pero no son tan nuevos realmente. Hay algo que sí es importante que vamos a trabajar en este nivel, que es logaritmos. Así que eso sí, vamos a prestarle muchísima atención para poder aprovechar lo mejor posible. En las pruebas de ingreso a la universidad hay esta situación de logaritmos, ¿ok? Así que pilas, pilas con eso, mis queridos chicos. Ya, este... Nada, nada que más les puedo decir. Vamos a trabajar en eso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita, chicos? Ahorita vamos a trabajar en este... ¿Se me fue el nombre? Ya. Habíamos hecho en la clase anterior, mis queridos muchachos, todo lo que era carátulas y contenidos programáticos, ¿verdad? Sí. Después de carátulas, chicos, y contenidos programáticos, viene algo que se llama la corrección de la prueba. ¿Sí? Así que les pido, chicos, de favor que hagan la corrección de la prueba. Es muy importante... Perdón, es muy importante que usted haga la corrección de la prueba. ¿Sí? Este... Nada, eso va a hacer usted después de su clase o su hora de... Después de su... De sus contenidos programáticos, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver como primer punto, chicos? Como primer punto vamos a ver el... Función exponencial. ¿Ok? Aquí vamos a mezclar, mis queridos chicos, todo lo que ustedes conocen de funciones. Recuerden, ustedes ya conocían qué son las funciones, suma de funciones, resta de funciones, multiplicación de funciones. Y conocían también... Y también conocían todo lo que son exponentes, ¿no es cierto? Exponentes y radicales. Todo lo que son las propiedades de los exponentes, exponentes de la misma base, división de exponentes de la misma base y cosas por el estilo. Y todo eso, chicos, lo vamos a aplicar en estas clases para resolver los ejercicios que vamos a plantear. ¿Ok? Entonces, mis queridos chicos, vamos, recapitulando. Vamos a tener entonces el día de hoy, o bueno, en este bloque y uno de los primeros temas que vamos a ver, son funciones exponenciales. Entonces, vamos a mezclar funciones y las propiedades de las funciones con exponentes, o las propiedades también de los exponentes. ¿Ok? Hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Nada? Muy bien, mis queridos muchachos. Entonces, vamos a comenzar con eso, ¿ya? Por favor, entonces en su cuaderno ponga corrección de la prueba y va a hacer la corrección de la prueba. Son cuatro preguntas nomás, ¿verdad? Sí, entonces de esas cuatro preguntas chicos, vamos a resolverlas. Ya, ok. Este, algo más que les quería decir. Ah, sí chicos, a ver, ¿cuándo volvemos a clases presenciales? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuándo volvemos a clases presenciales? ¿Quién sabe cuándo volvemos a clases presenciales? ¿Nadie? Señor Hidalgo, ¿sabe hasta qué hora tenemos clases? ¿Hasta qué día tenemos ya clases presenciales? O sea, según lo que sabía era hoy todos los colegios, pero como dijo la Magui, tal vez empecemos la otra semana, el 14. Esa es la situación. Es muy posible, mis queridos chicos, que comencemos como institución el 14. Todo depende si aprueban o no aprueban el PICE. ¿Ok? El PICE es el Plan Institucional de Continuidad Educativa. Y dentro de ello se plantea el volver a clases presenciales. ¿Ok? Todo lo que son los trabajos, todo lo que son las adecuaciones institucionales, todo lo demás. Está presentado en el PICE. Y este... Ahí tendremos que manejarnos de la mejor manera, chicos. ¿Ok? Ya. Eso, mis queridos chicos. Muy bien. Algo más. Algo más. Algo más. Algo más, chicos. Bueno, si es que aprueban el PICE, Dios mediante esta semana, la siguiente semana, pues, ya comenzaremos con las clases presenciales, chicos. Por favor, a cuidarse mucho, a protegerse y a estar pilas. Nada más. Muy bien. Comenzamos entonces, chicos, con la corrección de la prueba. ¿Sí? La primera pregunta. ¿Cuál era la primera pregunta, chicos? ¿Cuál era la primera pregunta, chicos? No, 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 no. ¿Cuál era la primera? Parece, chicos, por el método de determinantes. Ya. Ok. Y teníamos la primera determinante, ¿no es cierto? Que era 2X menos Y más 2Z es igual a 6. 3X más 2Y menos Z es igual a 4. 4X más 3Y menos 3Z es igual a 1. Ese era el ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Lizzie. Ya. Después de resolver, ¿qué le salía X, Y y Z? Ya. a mí me salió 1, 2 y 3 1, 2 y 3 perfecto, muy bien 1, 2 y 3, sin embargo chicos cuando yo les califique les permití o les puse bien si es que alguien puso menos 3 o menos 2 o menos 1, es decir si se equivocaron en los signos al final no les tomé en cuenta y les puse bien, ok, pero si usted tiene así menos 3, menos 2 menos 1 o u otros números, no es cierto tiene que necesariamente volverlo a hacer, ok ya, alguna otra pregunta respecto a ese ejercicio los determinantes es en sí 06,6,7,7,7,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,5,ota y, apa esto está bien. o 1, 4, 5, 6, 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,77,7,7,7,7,705,0,5,0,5,1,7,9,727,7,7,7,7,7,7,7,7,4,7,7,7,7,7,7,7,8. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio, ¿Dónde está mi prueba? Aquí está. Ok, era calcular la ecuación de un plano en el espacio. Ya, ¿Cómo calculábamos el plano en el espacio, mis queridos muchachos? A ver, mis queridos chicos, ¿Cómo calculábamos el plano en el espacio? La fórmula del plano era X es igual a U más T por V, ¿No es cierto? A ver, no. Tengo que darles los, los, ¿Cómo se llaman? Las ecuaciones precisas. A ver, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, era, si mal no me acuerdo, era A más U por V más V por C. Así les enseñé, ¿No es cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, A era el primer, este, el primer, el primer, el primer, ¿Se me fue el nombre? El primer, el primer vector, ¿Ok? Que en este caso era M, ¿Verdad? U, perdón, B, sí, era la resta del segundo vector menos el primero, ¿Cierto? ¿Sí? Ya, y este, ¿Qué más, qué más? Y el C era el tercer vector menos el primero, ¿Cierto? ¿Verdad? Ok, entonces cuando usted... Entonces chicos, cuando ustedes estén haciendo esto y estén haciendo la resta, permítanme, voy a compartir una pantalla para poderles... Ya. Archivo... Listo. Vamos a copiar ese ejercicio y vamos a hacer... Listo. Permítanme, voy a copiar el ejercicio y voy a tratar de hacer rápido para... Listo. Este es el ejercicio, ¿Verdad? Cuando usted ponía para restar, bueno, vamos a ponerle aquí, X es igual, era el vector A que en este caso es menos 3, menos 7,2, ¿No es cierto? Era este ejercicio. Voy a copiarle. Listo. Era entonces más U por B y B era la resta del segundo menos del primero, ¿No es cierto? Que aquí quedaría 5 menos menos 3 que se hace positivo, total quedaría 8. Punto y coma. Aquí 8 menos menos 7 que sería más 7 y quedaría menos 1. Punto y coma. 11 menos 12 que quedaría menos 1. Y este es el segundo más. V por... De igual manera tendríamos que restar O menos M. Me quedaría 4 menos menos 3 que se hace más 3 y se hace 4 más 3, 7. ¿No es cierto? 15 menos menos 7 que se hace más 7. 15 más 7 me da un total de 22. Punto y coma. Menos 9 menos 12 que me da un total de menos 21. Y esa sería la respuesta del segundo, mis queridos chicos. ¿Ok? Ahora, esto de aquí, mis queridos muchachos, muchos aquí se equivocaron en un signo o se equivocaron. Bueno, si se equivocaron en un signo, igual, no hubo problema, yo les puse el visto. Pero se equivocaron algunos de suma. No sumaron. No sumaron bien, más bien dicho, no restaron bien. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, mis queridos chicos, así es la respuesta del segundo. Muy bien. El tercero. ¿Cuál era el tercero? Ese sí era un poquito largo, así que no les puedo hacer de esta manera. El tercero. Así que les voy a mostrar uno que está bien. ¿Ya? El tercero, mis queridos chicos. El tercero, mis queridos muchachos, me acaba de escribir una madre de familia. Es este. ¿Ok? Este está bien hecho. ¿Qué es esto? Esto es, bueno, determinar el límite de esa expresión, ¿no es cierto? Entonces, cuando determinamos este límite, ¿Cómo nosotros lo hacemos? ¿Cómo determinamos el límite de una sucesión? Permítame en un momentito que me llega una justificación, creo yo. Revíselo y ya les explico. ¿Ok? ¿Ok? Gracias. Gracias. Mil disculpas chicos, ahora sí. Como ustedes pueden ver, mis queridos muchachos, en esto, si usted le pone, ¿no es cierto? Determinar el límite de las siguientes sucesiones, si usted le pone como n infinito, todo se va a hacer infinito y infinito sobre infinito no funciona, ¿no es cierto? Entonces, todo va ahí a anularse y toda la situación. Entonces chicos, esto no funciona, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les había dicho que lo que usted tiene que hacer como primer punto es dividir n, las dos lados de la expresión para el n que tenga más potencia. En este caso, como tenemos n al cubo, ¿no es cierto? En ambos lados, nosotros podemos coger n al cubo y dividir las dos expresiones para n al cubo. Después los separamos, ¿verdad? Se simplifican estas n, con este de acá también, y quedaría arriba, quedaría n, 1 sobre n al cuadrado, porque se va este con esta n de acá, quedaría 1 sobre n al cuadrado. Acá abajo quedaría 4 sobre n y acá quedaría 1 sobre n al cubo y quedaría el 3 y el 10, quedarían libres, ¿ok? Y de ahí, mis queridos muchachos, Uy, se acaba de... Ok, y de ahí, mis queridos muchachos, no hay otra cosa que reemplazar ahora sí n por infinito, para que nos dé 0, quedaría aquí 0, acá abajo 0 y acá abajo 0, quedaría 3 más 0 sobre 10 más 0 más 0, que es igual a 3 décimos. De esto concluimos que el límite, cuando n tiende al infinito de esta expresión, es igual a 3 décimos. Y así, de simple era este ejercicio, mis queridos muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? Estoy escondido. Ahí sí, ya. No, ninguna. Vamos con el último ejercicio. Hasta las 9 es la clase, ¿no es cierto? Ya mismo se acaba ya. Ok, bueno, el último ejercicio, mis queridos muchachos, es del jugador de básquet, ¿no es cierto? Ese, muchos, la verdad, la verdad, la verdad, chicos, muchos copiaron. Y les puse los dos puntos, creo que les puse un punto, no me acuerdo. Pero, este, la mayoría copió ese ejercicio. No me alcanza el tiempo, pero les voy a poner el ejercicio la próxima ocasión, ¿ok? La próxima hora. Sin embargo, chicos, usted ya tiene que ir avanzando para poder, este, resolver estos ejercicios. Nada más, chicos, cuídese mucho. Nos vemos la siguiente hora de clase. Que Dios le bendiga. Bye. Adiós. Adiós. Gracias.